Seguro que pensaste que mi vida no iba a continuar sin ti No te voy a negar que cuando te fuiste se me fue el aire Pero fui rápido, el segundo como trailer La vida continúa ya mañana es tarde Baby, que te guarde Todavía respiro, si hasta ahí vivo De este fuiste ya te olvido Por otra suspiro, me cansé, me retiro Todavía respiro, si hasta ahí vivo De este fuiste ya te olvido Por otra suspiro, me cansé, me retiro Si quería que todo parezca diferente Pero no tenía favor la corriente El amor se te acabó de repente Pero la vida sigue y todo se va Hoy y esta mañana quién sabe dónde está La vida continúa ya mañana es tarde Baby, que te guarde Si quería que todo parezca diferente Pero no tenía favor la corriente El amor se te acabó de repente Todavía respiro, si hasta ahí vivo Yo te fuiste ya te olvido Por otra suspiro, me cansé, me retiro Seguro que pensaste Que mi vida no iba a continuar sin ti No te voy a negar Que cuando te fuiste se me fue el aire Pero fui rápido El segundo como trailer La vida continúa ya mañana es tarde Baby, que te guarde